¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Bueno chuladas, bienvenidas y bienvenidos al merequetenga del día de hoy Yo soy Sam Soto, mucho gusto por si aún no me conoces Te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo Para que no te pierdas de más merequetenga Chuladas, comencemos con la dinámica El día de hoy es irme comentando que van a desayunar, comer, merendear, beber, cenar El día de hoy para echarnos el videíto Yo como es costumbre con el cafecito Así que saluditas para el guaraguara Pero bueno, ya sin tanto guaraguara la cuchara ¿Qué está pasando el día de hoy? Como bien leyeron el título de este video Se percataron por la miniatura Más que chisme, el día de hoy no Lo vamos a dejarles cansar un ratito Pues porque yo me topé con un video Muy, muy bonito la verdad De estas personas que ustedes ven en pantalla Realmente son unas personas inigualables chuladas Ellos son Mayrita y Miguelito Para quien no tengan el gusto de conocerles Pues les invito Ya que bueno, ellos pasaron por un proceso de duelo Que yo ahí si no voy a opinar más allá Por respeto Y también para que ustedes vayan a su canal chuladas Y ahí se den cuenta de quién realmente son ellos ¿Verdad? Ellos se dieron a conocer gracias a unas mamás youtubers Muy controversiales en esta plataforma Las cuales son la Mari Vlogs Kenias Vlogs Pero por cual yo las conocí Fue por Isabel Vlogs Ya que bueno, con estas mamás youtubers Ellos pasaban la mayoría del tiempo Que sí cocinando Haciendo a la parrilla Carnita asada Incluso yendo de compras A los mariscos A varios restaurantes Y así fue como ellos se dieron a conocer Aquí en esta plataforma Y bueno, realmente esta pareja Que son mexicanos Pero actualmente laboran en Estados Unidos No son como otras parejas youtubers Realmente mi punto de vista Yo los noto como más transparentes Más felices Como realmente quién son, ¿no? Como que ahí sí cuando veo sus videos Yo paso la barrera de la cámara Como que realmente son así Cuando prenden y apagan la cámara No sé ustedes qué vayan a opinar Vayan al canal de Mayrita y Miguelito Y después de que bueno Pasaron tiempo con estas mamás youtubers Se decidieron abrir un canal Canal que bueno Abandonaron tristemente Pues por causas personales Porque Mayrita estuvo embarazada Y triste Y dolosamente Perdió a su bebé Pero bueno Solo Dios Y ellos saben el por qué Y bueno Cuando yo me topé con este video Que dice regresamos Realmente me puse feliz Porque es contenido Que yo sí quiero recomendar Que vale la pena Ir a visitar E ir a ver Y seguirles a Mayrita y Miguelito Y bueno Me puse también feliz Que ellos tengan la paciencia Y la confianza De decirnos el por qué De la pérdida del bebé Y realmente No es algo Nada nada fácil Porque la pérdida de un hijo Es completamente Es lo más doloroso Que se puede vivir Y bueno chuladas Yo les quiero a ustedes A motivar A que vayan Y le den su apoyo Mensajes de cariño De verdad Que les apoyen mucho A esta pareja Porque repito No son como El típico contenido Que ustedes van a encontrar Aquí en YouTube Sino que Es contenido más transparente No va a haber polémicas No va a haber chismes Pues es una pareja Realmente Extraordinaria A mi punto de vista No sé ustedes chuladas Coméntenme aquí abajo Si ya los conocían Si van a ir a verles Qué opinan Yo sí Hoy quise dejar el chisme De lado Como pues para Descansar un poquito También porque ya han dado Ajetreado del trabajo Y eso de trabajar de noche En un hospital Y pues agarras mucho virus Pues yo me enfermo Muy seguido Por esa razón Y dije bueno Vamos a dejar Unos días El chismecito de lado Ya lo dejé ayer Y hoy Y pues para descansar Dos tres días Y dije pues Qué mejor aprovechar Este descanso Pues para dar a conocer Un poquito más A esta pareja Tan tan bonita ¿Verdad chuladas? Y la buena noticia Es que están de vuelta Y ellos van a contar Por qué próximamente En su canal Aquí en YouTube Chuladas Así que saludcita Por ellos Bueno chuladas Para las personas Que me comentaron Con una rosa A mi video anterior Saludos Bendiciones Y abrazos Para Nathalie Salinas Angie Solorzano María José Martínez Lourdes Mayen Nelly De La Cruz Verónica Chávez Karina Meléndez Cocina Convero A mi Samantha Belca Saludos hermosa Juan Roldán Y Espérenme Es que los anoté Así separados Saludos también Para María Fernanda Rosina Herrera Jenny La Turca Colombiana Blanca Marcias Luz Luna Gringa Blox Mayra Saka María Rosario Luz y Silva Cintia del Espacio Luz Quiroz Elizabeth Vivianco Wilda Uchulef Otra vez Olguita Castro Y Azucena Cornejo Si ustedes quieren un saludo El día de mañana ¿Qué les parece Si me comentan Aquí abajito Con una estrella Y yo les haré llegar Un saludo Bueno chuladas Realmente espero Y visiten este canal Que es uno de los que Vale mucho la pena Visitar Ahí si les advierto Ahí no van a tener Chisme ni Marequetengue Pero pues Se apagan un ratito De eso Así que está padre Que no todos los días Pues sea chisme Así que bueno chuladas Sin más por el momento Les veo el día de mañana Abrazos Besos Y bendiciones Bye Saludcita Te vayé Te vayé Y no me grabo Porque estoy con el team Te voy a ver Que me estoy tapando Los rayitos ¿Está rico? Buenísimo Buenísimo Yo me voy a tomar En una hora Les hablamos Para que vean como andan Les hablamos ¿A dónde les marcamos? Hacemos otro lado Ya este Digo que le encanta Este tequila Bueno Al ratito las veo Y así quedó el cafecito Espero les guste ¿Cómo están amigos? Ya se viene alto frío Bonito fin de semana Pásensela bonito Vayan a misa Vayan a ver a Diosito Ándale Ándale Que hay aquí en Madelán Que bonitas Estas tienen las chimeneas Esta me la voy a llevar Ay que bonitas Están caritas Puestran 14.99 Hola Buenos días Hoy es jueves ¿Qué día hay? ¿12? 12 12 Y pues como les comentamos Vamos a ir grabando poco a poquito Irles platicando Pues poco a poquito Lo que nos pasó Y ahorita pues les queremos compartir Que vamos a ir a dejar leche Leche materna Este A un centro de donación Y pues ya les vamos a platicar ahorita Y a grabar ahí todo Como está bien bonito Y aquí vamos ¿Verdad a mí? Sí Buenos días ¿Cómo están amigos? Sí Nos vamos a dejar la leche materna Que Que Pues ¿Cómo les podría decir? Que vamos a Que va a donar mi mujer Para Para los Para los Bebés prematuros Que mi niño dejó Para Para los bebecitos Que están ahorita Luchando por Vivir Ahorita nos vemos Para seguir grabando Y ya ahorita les grabamos Se me olvida Se me olvida bajarle a la A la música Y ya ahorita les grabamos Este Cómo está ahí Porque está tan bonito Y Nos van a dejar grabar Y sacarnos fotos Ahí donde Donde es el centro Para que nos queden de recuerdo A nosotros Pero ahorita les grabamos De bailar Miren Ya vamos llegando Aquí es El centro De recaudación De la leche Y está bien Grande Llegamos Miren aquí traemos La leche Con hielo ¿Cómo se llama? Hielo Hielo para Hielo seco Hielo Llegamos para adentro Miren este arbolito Aquí ponen Los nombres De los bebés Que fallecieron Aquí va a estar Mi angelito Qué bonito Miren qué bonitos Cuadros tienen aquí Está bien hermoso Ya luego vamos a buscar A nuestro angelito ¿Quién puede ser? Si tienen chance Si tienen chance de ayudar A este grupo Por favor háganlo Es gente que necesita Que donen Si pasaron por este Pues por este hecho También como nosotros Háganlo Se siente bonito Porque ponen el nombre El nombre muy alto El nombre De 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 su angelito Y pues Qué más por ayudar A otros angelitos Que están luchando Para vivir Miren Miren qué bonito Miren qué bonito Aplausos.